¿Qué es lo que nos perseguimos con The Pansasso? Lo que nosotros perseguimos con The Pansasso es informar más al público sobre la situación de la educación, los estragos que ello genera para nuestro país y la necesidad de que todos nos involucremos para cambiarlo. No estamos buscando a un puñado de culpables de la situación, estamos buscando multiplicar el número de responsables de resolverlo entre las autoridades, entre las personas que trabajan a nivel sindical, entre el magisterio, entre los padres de familia, entre la sociedad en general. Es un llamado a todos a involucrarnos con el tema educativo. Es un documental que lo que busca es poner el tema de la educación a debate. The Pansasso no busca que nos flagelemos, que nos golpeemos, que nos lastimemos. No, busca sacudir para mejorar, para involucrarnos todos en una mejora franca y para hacernos planteamientos agresivos, para alcanzar al mundo en cantidad y calidad educativa. Yo te diría que hicimos un esfuerzo que pudiera no ser perfecto, porque no hay nada perfecto, pero hicimos un esfuerzo por tratar de balancear el papel de cada uno de los jugadores fundamentales en la educación. Se nos escapó uno de manera muy importante y esto yo lo quiero reconocer abiertamente. No pusimos suficiente peso en el tema de los gobernadores. Creo que hay una gran irresponsabilidad de la gran mayoría de ellos en relación al tema educativo. Deberían de involucrarse más, deberían de gestar más recursos para invertir en materia educativa en lugar de colgarse tanto de la federación y deberían de cumplir mejor con su responsabilidad. Ahí diría que a los gobernadores no les dimos el lugar que les corresponde en el esquema de las cosas. ¿Cómo está la educación en México? Se le pregunto así abiertamente. ¿Cómo está? Tenemos un compromiso con el pueblo de México. Queremos una educación de calidad. Que se garantice la calidad de la educación. La única manera de defender a nuestra escuela pública era dándole calidad. Ante un reto importantísimo, calidad. Cuando lo hemos visto con la autoridad, la autoridad siente que se le señala de manera importante. Cuando lo hemos visto con auditorios en donde hay más padres de familia, ellos están hipersensibles a ese mensaje de que no han hecho suficiente por la educación de sus hijos y de la comunidad escolar en la que participan sus hijos. Cuando la ven los maestros, tienen también esta sensibilidad. Sabemos que hay magníficos maestros, pero también sabemos que hay maestros que no están dando el ancho. Y hay algunos maestros inclusive que no dominan ni técnicas pedagógicas ni la materia que les toca dar y que están frente a grupo año tras año, cobrando un cheque y lastimando generación tras generación. Nosotros estamos a favor de los maestros, pero estamos en contra de sistemas, de condiciones, de estructuras, de sindicatos, de secciones que los lastiman y los humillan. Y los maestros me están entendiendo perfecto lo que estoy diciendo porque ellos son los que lo viven en carne propia. Si nosotros nos estamos atreviendo a decirlo con todas sus letras, que los maestros también lo digan porque su voz tiene más legitimidad y tiene más impulso y más posibilidades de cambiar para bien las cosas que la nuestra, que los maestros también hablen claro para que cambien las cosas. Se les ha atropellado y no les han dado cuentas claras, maestros. A partir del comentario que hizo el maestro Gordillo el año pasado, que dijo que querías la Secretaría de Educación Pública, hay unos maestros que están replicando esa idea. ¿Tú qué dirías al respecto? Yo te diría que yo estoy muy contento en la trinchera ciudadana, que la verdad me encantan mexicanos primero, que le quiero ser muy fiel a este esfuerzo. Hay quienes también en ocasiones nos han querido hacer ver como una gente que busca la privatización de la educación, nada más lejano a ello. Todo lo que hemos invertido a lo largo de todo este tiempo en investigación, en becas, en tecnología para la educación, todo se ha invertido en educación pública porque vemos la responsabilidad que hay con la gente de México, con quienes menos tienen. Nacen mexicanos primero con la intención de ganar para la sociedad civil organizada una tercera silla en las negociaciones en materia educativa, estando las otras dos sillas ocupadas la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas en general y los sindicatos en el país. Está tan compenetrado lo que es la autoridad con lo político y lo sindical, que para romper una serie de trabas y para romper una serie de mitos y para decir una serie de cosas que se tienen que cambiar es indispensable la voz de la sociedad.